A parte de que hemos aprendido mucho, he conocido otra temática de las formas de trabajo en cuanto al movimiento. Generalmente los profesores son como muy estrictos, pero en este caso los profesores han sido bastante flexibles, bastante digamos comprensivos con nosotros. Hay de todo, hay chicos que nunca han practicado, hay chicos que no tienen experiencia y creo que al igual que los que no tienen experiencia como los que tienen experiencia, todo hemos aprendido de alguna forma. Grandes experiencias, me llevo muchísima técnica, me llevo muchísima alegría, me llevo mucho entrenamiento físico. En realidad son muchísimas cosas, nos enseñaron mucho lo que es expresión corporal, lo que es el teatro, lo que es los movimientos. Es todo un reto, pero al mismo tiempo creo que exige al punto de que toma cosas de ti que ni tú mismo crees que puedes entregar. No ha sido tan fácil, pero bueno, hemos llegado hasta acá, lo hemos logrado y bueno, estamos muy felices de haber compartido con tanta gente tan apasionada la danza, el arte y eso ha sido un encuentro muy, muy genial. Como se ha utilizado varias disciplinas, como que al final todo se ha complementado y ha ayudado para trabajar el cuerpo de una muy buena manera para presentar un buen producto. En solamente tres semanas ha sido conocer nueva gente, buenos maestros, también he hecho mis talleres de ballet y de jazz. Pues lo que más me gustó es volver a hacer teatro con un grupo grande, que hacía un tiempo no encontraba un grupo para trabajar. Y conocer gente nueva, nuevos amigos, el grupo la verdad que es muy lindo, gente muy bonita, así que eso es lo que más rescato, la gente y lo que se formó. Gracias.